Sí, sí, me he firmado. ¿Te gusta qué? A mí me gusta mucho la pornografía. Me gusta. ¿Te calientas? Entonces hay algo de... Sí, me parece que... O te gusta verte. Y entonces hay algo de la imagen, de verse, de ver cómo se ve, que me parece que está bueno. ¿Qué hace después con los videos? Se borra todo, se borra inmediatamente. Pero viste que después se te rompe el celular y termina todo viralizado. ¿Cómo haces para...? No, no, no. Igual con celular creo que tampoco. Claro. Ah, es una cosa profesional. Sí, es un superón. Eran tres cámaras. Es un superón. Muchachos. Claro, claro. Y yo, al mar.